Los alimentos y las bebidas que consumimos pueden interactuar de formas fascinantes y a veces inesperadas. Incluso algo tan común como una banana y una lata de Coca-Cola consumidas en todo el mundo puede abrir una puerta al entendimiento de la nutrición y el metabolismo humano. A continuación, vamos a desglosar los componentes de estos dos alimentos, cómo nuestro cuerpo los procesa y cuál es el efecto de consumirlos juntos. Primero, abordemos qué pasa en nuestro organismo cuando consumimos bananas y Coca-Cola juntas. Las bananas son ricas en nutrientes como vitaminas B6 y C, magnesio y potasio, además de fibra. Son especialmente conocidas por su alto contenido de potasio, un mineral esencial para el mantenimiento de la salud cardiovascular y la regulación de la presión arterial. Según un estudio publicado en la revista americana de nutrición clínica en 2019, el consumo regular de alimentos ricos en potasio, como las bananas, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, la Coca-Cola es una bebida carbonatada que contiene una cantidad considerable de azúcares simples y cafeína. El azúcar puede proporcionar un aumento rápido de energía, pero también puede provocar un aumento de los niveles de azúcar en sangre seguido de una caída, lo que puede causar fatiga y hambre. La cafeína, mientras tanto, puede proporcionar un aumento temporal de la energía y la concentración, pero su consumo excesivo puede conducir a síntomas de abstinencia, como dolores de cabeza y fatiga. Cuando se consumen juntos, la fibra en las bananas puede ayudar a ralentizar la absorción del azúcar de la Coca-Cola en el torrente sanguíneo, lo que puede ayudar a moderar los picos y caídas en los fibres de azúcar en sangre. Sin embargo, es importante recordar que la Coca-Cola sigue siendo una fuente importante de azúcares añadidos que la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar a menos del 10% de nuestras calorías diarias. Por lo tanto, si te gusta la combinación de banana y Coca-Cola, te recomendamos moderar tu consumo. Asegúrate de mantener una dieta equilibrada y rica en una variedad de frutas, verduras, grados enteros y proteínas magras. Además, es importante recordar que las necesidades nutricionales pueden variar enormemente de una persona a otra, por lo que siempre es mejor consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta. Para aquellos que son sensibles a la cafeína, también sería posible tener cuidado con la cantidad de Coca-Cola que consumen, ya que puede llevar a síntomas de insomnio, nerviosismo y un ritmo cardíaco acelerado. Por último, si estás buscando una alternativa más saludable a la Coca-Cola para acompañar tu banana, podrías considerar el agua, el té sin azúcar o una bebida vegetal. Estos pueden proporcionar la hidratación que necesitas sin el exceso de azúcar ni de cafeína. Y ahora que sabes más sobre los efectos de consumir banana con Coca-Cola, ¿te gustaría saber qué pasa si comes una banana con Sprite? ¿Cómo afectaría esta combinación a tu organismo? ¿Sería igual, mejor o peor? Haz clic en nuestro próximo video para descubrirlo. Te aseguro que la información te sorprenderá. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos.